Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta edición de País Cripto vamos a hacer un viaje al sur para analizar las interesantes iniciativas que la Argentina tiene para compartir con nuestros países. Comencemos. Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y Argentina se ha perfilado en Latinoamérica como un referente del mercado cripto y del desarrollo del blockchain por varios motivos. Número uno, porque en la actualidad Buenos Aires ha sido catalogada como una capital del Bitcoin, donde sus ciudadanos conocen cada vez más esta tecnología y por tanto están más receptivos a realizar transacciones a través de plataformas descentralizadas. E incluso podemos ver mucho más esta interacción en estos aspectos. Número uno, en la actualidad hay más de 150 establecimientos o negocios tradicionales que aceptan criptomonedas como medios de pago válidos. Segundo, el mes pasado el Banco Interamericano de Desarrollo o el BIT, Accenture Argentina y la ONG Bitcoin Argentina firmaron un proyecto muy interesante de inclusión social basado en blockchain en barrios vulnerables en la ciudad, empezando por un barrio muy popular llamado la Villa 31. La idea de todo este proyecto es implementar los contratos inteligentes del ecosistema de Ethereum para crear una entidad digital que permita a los habitantes desarrollar transacciones financieras y no financieras para generar un historial transable. También lo que se busca es promover y educar sobre esta tecnología del blockchain y fomentar la inclusión de todos sus habitantes al sistema financiero y pues por tanto tener un mejor acceso a bienes y servicios. En realidad esto parece ser un proyecto muy prometedor donde la tecnología del blockchain se pone entonces ahora al servicio para digamos reducir las desigualdades sociales y también lo que buscan es fomentar la transparencia en la implementación de políticas sociales ya que todo este proceso será auditado a través del mismo contrato inteligente. Otra noticia muy importante para el futuro del mercado cripto argentino es que la empresa Odyssey Group que de hecho es creada por el empresario argentino Sebastián Ponce Lys ha anunciado el plan de instalar más de 250 cajeros bidireccionales de Bitcoin en el país dado el creciente interés de la comunidad. Entonces la idea es instalar estos cajeros en tiendas, cafés, centros comerciales, dependencias públicas, centros de farmacias, centros de supermercados, en fin. La idea es lograr esa interacción de la comunidad con la tecnología, aunque recordemos que ya en la actualidad existen dos cajeros automáticos de Bitcoin funcionando en Buenos Aires. Otro gran avance es el anuncio a finales del año pasado por parte de la empresa argentina Rofex, que también es conocida como mercado a término de Rosario, en ofrecer a sus clientes en su portafolio de la venta los contratos de futuros de Bitcoin. Entonces, obviamente esto es una gran noticia, ya que recordemos que lo mismo sucedió con la empresa estadounidense CME Group, que opera uno de los mayores mercados de futuros del mundo y que también anunció a finales del año la inclusión del Bitcoin dentro de su portafolio de inversión, lo cual ha generado más publicidad de nuestro mercado y obviamente mayores posibilidades de atraer capital institucional de grandes inversionistas. Veremos entonces si este paso se traduce en mayor credibilidad y crecimiento del mercado del blockchain argentino. Y el último gran aspecto positivo es definitivamente su comunidad, que viene jalonando todas estas iniciativas que te he venido mencionando. Tiene una comunidad muy fuerte y activa como muchas en nuestros países latinoamericanos, pero con una gran diferencia que he podido identificar. Y es que en vez de ser solo grupos privados de personas, existe un engranaje muy estrecho e interesante entre las comunidades interesadas, las universidades, las agencias gubernamentales, locales y regionales y las empresas. Entonces, obviamente todo este engranaje potencializa aún más las iniciativas que se vienen desarrollando en este país. Y un ejemplo de este vínculo muy interesante es la experiencia que se viene desarrollando en la ciudad de Córdoba, que vamos a estar profundizando en breve con la entrevista de dos de sus miembros, porque también lo que me gustaría resaltar en este punto es precisamente la cantidad de eventos de blockchain que la comunidad viene organizando constantemente entre foros, congresos, startups y hackatones, por ejemplo. Y un gran evento, de hecho, o un ejemplo de esto es un evento que se vino realizando hace poco llamado Bitcoin Date en Buenos Aires, al cual asistieron más de 500 personas con excelentes expositores y panelistas y se llegaron a dos grandes conclusiones. Por un lado, un informe mostró que actualmente hay 25 empresas en diferentes sectores productivos que utilizan el blockchain, aparte de plataformas nacionales de intercambio. Y segundo, luego del cambio del gobierno en el 2015, ahora hay un mejor ambiente de parte del Banco Central Argentino y el sistema bancario en adoptar esta tecnología en sus operaciones y, sobre todo, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en países como Chile y Brasil, parece que se muestran en una posición mucho más pro Bitcoin para establecer prontamente una legislación de las criptomonedas en el país. Así que veremos si Argentina puede convertirse en un modelo a seguir en la región con un marco jurídico claro para el mercado cripto. Aunque precisamente la falta de regulación y por ser un mercado y una tecnología en fase de maduración, todavía hay dudas en muchos sectores. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores del país alertó a los inversionistas nacionales respecto a los riesgos derivados de las ofertas iniciales de moneda, es decir, los ICO, y afirmaron que la falta de regulación y la volatilidad del mercado son los principales riesgos a las personas que obviamente quieren invertir, pues podrían ser víctimas de fraudes, estafas o incluso de perder sus activos por no tener un conocimiento previo sobre las operaciones que están realizando. Sin embargo, esta comisión no ha prohibido del todo este mecanismo de los ICO, de los ICO, sino que ha manifestado que revisará las solicitudes particulares para formar una opinión más ajustada, obviamente, a la realidad del mercado como tal. A pesar que obviamente manifiestan una advertencia, pues en realidad es mucho más comprensivo que lo que hemos estado viendo en otros países, como venía mencionando, como Brasil y Argentina. Así que incluso en este aspecto se ve un grado mucho más de comprensión y de apertura a esta tecnología. Muy bien, entonces como conclusión, yo considero que el crecimiento del blockchain y el mercado cripto en Argentina es consecuencia de una mezcla de muchos eventos afortunados entre los que se destacan el interés inicial de la comunidad al verlo como una alternativa de inversión luego de la recesión económica que vivieron hace unos años atrás. Y además, muchos argentinos han visto al Bitcoin como una excelente opción para el envío de remesas frente a las políticas cambiarias restrictivas que había implementado el anterior gobierno. Además, existe una comunidad fuerte en la actualidad que ha podido poner de acuerdo al gobierno, a los empresarios, a los particulares y a la academia en torno a proyectos de emprendimiento y a eventos que hacen crecer cada día más el interés en el país. Por tanto, a pesar de las dudas que pueden tener ciertos sectores productivos en el país, lo cual es normal en cualquier innovación tecnológica, lo cierto es que parece ser el país con mayor nivel de apertura a la adopción del blockchain en su realidad social y económica. Y obviamente desde aquí voy a estar muy atento y muy interesado en los nuevos proyectos e iniciativas que vayan surgiendo desde Argentina, ya que como les comento, se pueden convertir en modelos para todos los demás países. Muy bien, entonces ahora sí pasemos a la entrevista con Ezequiel Juárez y Lucio Michelotti desde Córdoba, con quienes analizaremos de primera mano el mercado cripto argentino. Veamos. Bienvenidos a Invemania. De antemano les agradezco el haber aceptado esta invitación de nuestro canal en esta sección de País Cripto Argentina, porque obviamente queremos como compartir y saber qué es lo que está sucediendo o todas estas iniciativas muy interesantes que están sucediendo en este país del sur. Bueno, para todos los televidentes estamos con Ezequiel Juárez, él es analista data warehouse, trabaja para Claro y hace cinco años está involucrado en el tema del blockchain y también está con nosotros Lucio Michelotti, quien es ingeniero, bueno, está terminando ya su carrera de ingeniería industrial. Hace un año está con el tema del blockchain y el emprendimiento, la mayoría de nosotros yo creo, ingresando en el tema más que todo financiero, de inversión y bueno, ahora se ha involucrado mucho más en todos estos grupos que nos va a estar comentando y los dos son líderes de un grupo muy interesante que se está creando llamado Córdoba Bitcoin y también una fundación ABA que posteriormente ellos nos van a explicar. Pero entonces para iniciar precisamente esa explicación de lo que están haciendo en Córdoba, Lucio y Ezequiel, pues coméntenos, me parece pues como les venía comentando, muy interesante lo que se ha podido constituir desde Córdoba con un trabajo en conjunto entre universidades, agencias municipales, incluso empresas, pues podrían por favor contarnos brevemente ese proyecto desde la etapa que se concibió hasta la fecha y cuántos eventos han venido realizando. Sí, mira, en realidad tenemos una historia muy simple, inclusive graciosa, largamos cinco o seis personas en una meet-up en más o menos agosto del año pasado, largamos, bueno, la idea principalmente primero era reunirnos entre gente que en teoría conocía el tema, una vez conocía el tema para charlar qué opinaba de una cierta moneda, de otra moneda y demás. Pero resulta que cuando llegamos el chico que había organizado la reunión y éramos uno o dos más de los seis, siete, que conocíamos el tema y el resto fue a ver qué era, a tratar de aprender. Inclusive la primera clase, la primer día fue gracioso porque estamos nosotros, comenzamos hablando de Bitcoin, y pasa una señora, una señora grande, dos señoras grandes con un, con el nieto, con un chico más joven. Y le pregunta qué era, al nieto qué era Bitcoin. El chico así simple, se le dijo, no, eso es una moneda virtual, para comprar droga y arma por interna. Nosotros estábamos sentados tratando de explicarle al resto que no era lo principal. ¿Aparte de eso? Claro que aparte de eso había mucho más que la tecnología atrás, estaba muy buena. Bueno, ahí seguimos, resulta que cada semana se realizaba esta meet-up, cada vez empezó a ir más gente, cada vez más gente, y así seguimos, hasta que juntamos un promedio de 30, 40 personas por semana. Ya también se empezó a consolidar el grupo atrás, quienes dábamos las charlas, cada uno era más especialista en algún tema, y una vez que empezamos las charlas, ya empezaron a surgir otras ideas. Empezamos a contactar a gente de universidades, con gente de empresa, y hace poco también hasta con gente de gobierno. Y ahí se empezó también a meter, no solamente en la comunidad, sino tratar de meter blockchain y meter estas nuevas ideas dentro de las universidades. Ok, muy interesante. Y precisamente la segunda pregunta va en esa dirección. ¿A qué factores ustedes atribuyen, digamos, todo este interés de la comunidad en general en la Argentina sobre los temas de blockchain, pero también sobre el mercado como tal de criptomonedas? ¿Creen que, digamos, la recesión, digamos, que tuvo el país años anteriores, o también el tema de buscar como nuevas alternativas para las remesas, para el envío de dinero en general, también influyó, digamos, como esas etapas iniciales a lo que ya se ha explotado como tal en estos últimos años? Sí, o sea, el mayor, la gente que le preguntamos siempre, la mayoría entra para una forma de ahorro. Por lo que se viene siempre, además, una forma de mantener el dinero resguardado bajo su bolsillo, y no en los bancos. En caso de que suceda algo como sucedió anteriormente. Claro. Y, Lucio, ¿cuáles son como entonces esas, digamos, dificultades o guerreras de entrada que han podido ustedes percibir actualmente en el tema, digamos, de las personas que están como iniciando o las personas que quieren hacer nuevos emprendimientos basados en blockchain? Y, mira, inicialmente, sumado a lo que dice ese también, que es como barrera, la barrera, el motivo de entrada para la gente, digamos, normal, para el cotidiano de la gente, también el otro punto difícil de romper es que son conceptos o ideas muy revolucionarias, y que faltan, que no son simples de entender en un principio. Por eso es algo que nosotros lo hemos vivido mucho desde que comenzamos hasta la actualidad, de cómo traducir algo que internamente es complejo a palabras simples. Porque es simple para nosotros que tenemos ya meses y algunos años en el tema, decir que Bitcoin no se puede hackear como tal. Pero decirle a alguien que eso es imposible de hackear, hacerle entender las ventajas y los beneficios, sin irnos a la parte técnica, es difícil, cuesta romper esa barrera. Pero bueno, día a día, cada vez que damos charla, cada vez que nos juntamos con las personas, vamos aprendiendo un poco más. Pero creo que esa es la barrera principal, llegar con palabras simples, temas y elementos complejos probablemente. Ok, y precisamente dentro de esa pedagogía, como para hablar con palabras simples, estar cada vez incluyendo a más personas dentro de esta revolución tecnológica, me parece muy interesante, digamos, ese proyecto que no está en Córdoba como tal, pero que vienen desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo, a Accenture Argentina y la ONG Bitcoin Argentina en los barrios de Buenos Aires, por ejemplo, como en la Villa 31, precisamente para hacer una inclusión social a partir del blockchain. ¿Cómo ven este tipo de proyectos? Mira, tío, sinceramente, no tenía mucha actualización del tema del proyecto, hasta en estos días que lo estuve leyendo un poco. Me había llamado la atención inicialmente la suma inicial recaudada, por eso había salido en varios diarios. Y realmente me parece espectacular la idea de Bitcoin Argentina, eso son también una organización que llega mucho a la comunidad, de poder apuntar a esta, de llegar con este gran beneficio inicial, que es la inclusión de las personas no bancarizadas al sistema financiero normal. Es una barrera difícil de romper, inclusive yo terminando, básicamente todavía como estudiante, en gran parte no formo parte del sistema financiero y muchas veces hay cuestiones que se complican. Pero bueno, ir de esta nueva forma y a su vez, no solamente incluir gente, posibilitar de nuevos recursos a gente que no los tiene, me parece increíble. es muy buena idea y es muy buena idea para seguir como ejemplo, ya que hay poco sobre lo que se está haciendo sobre esto, por más que la idea es muy buena. Y hablando de eso, ¿qué tipo de proyectos argentinos basados en blockchain ustedes conocen que pudieran compartir con toda la comunidad de Invemania? ¿Cuáles les han llamado la atención de los que han podido conocer? Sí, lo que le puedo decir antes de dejarle espacio a ese, que lo que también es muy interesante del proyecto que mencionábamos recién, es el hecho de que en los países de Latinoamérica seguimos renegando mucho con el tema de la corrupción y a la utilización de blockchain, inclusive para proyectos sociales como estos, con una total énfasis en la seguridad, en la forma de administración del dinero del proyecto, es extremadamente gratificante ver otra alternativa de confianza para la gente. No solamente que, bueno, que se haga con un tema de la inclusión social, le da mucho auge a esta nueva tecnología, sino que también como una nueva tecnología combate el tema de la corrupción, que es un gran problema en nuestro país. Eso, Lucio, eso es completamente, es decir, muy interesante y gracias por recordarme ese atributo dentro de este tipo de proyectos y es que a través de la implementación de los contratos inteligentes, por ejemplo, de redes como Ethereum, lo que se busca es hacer una transparencia en la contabilización y en el manejo de los recursos públicos. Entonces, más allá, digamos, de un proyecto como estos que haga una inclusión social, también es un modelo muy interesante para otros proyectos sociales en otro tipo de áreas, porque lo que van a permitir es mejores niveles de transparencia a través de estos contratos inteligentes. Bueno, dos proyectos que quería decir que son muy buenos, como que es el tema de asignatura, que ya tienen, están abarcando muchos, muchos procesos a nivel de gobierno, que es muy bueno certificar los archivos y los datos para crear un gobierno más abierto con mostrarnos datos al público. Y otro proyecto muy bueno también es RIPIO Credit Network, que yo creo que si un proyecto que se sube de arriba va a ser muy usado y va a ser muy bueno para incluir a la gente la bancarizada y poder recibir préstamos para hacer sus proyectos. Y eso es un problema acá en Argentina que muchas personas no tienen el suficiente recurso económico para emprender. Sí, ese tema como de los, eso también lo estuve analizando mucho en Argentina, el tema como de los microcréditos a través de sistemas basados en blockchain me parece muy interesante. estuve viendo varios sobre ese tipo digamos orientados hacia esa ruta y me parece muy chévere que bueno aparte de las criptomonedas como tal también se oriente ese tema de los microcréditos sobre todo para esas personas que no tienen la oportunidad de emprender o digamos de tener cualquier tipo de ayuda económica o de iniciar algo precisamente por no tener como ese acceso fácil al sistema bancario porque pues no tienen los recursos suficientes. Y hablando precisamente de esas barreras de entrada de los sistemas bancarios perciben como una amenaza o como un apoyo digamos por parte precisamente del sistema bancario en la actualidad al tema del blockchain. Lo digo porque no sé si han digamos visto pero lo que ha sucedido en países como Chile y Brasil con los cierres de cuentas bancarias de las casas de cambio que pues obviamente eso ha tenido una repercusión muy grande en estas comunidades pero también en sí puede pasar lo mismo en países alrededor como la Argentina. Sí. Acá por ahora los bancos no dicen nada están menos callados sobre ese tema. Igualmente ya hay iniciativa desde Córdoba de Buenos Aires y incluso de Colombia hacia acá para ver el tema de hablar con los bancos ver si podemos llevar un arreglo para que no pase lo mismo que pasó en Chile por ejemplo. Sí, inclusive yo estuve hace poco estuvimos en Buenos Aires estuve hablando con el representante de Crypto Market Latam la empresa de exchange de Chile que había sido uno de los primeros afectados y más afectados también ellos estaban hablando ya internamente con los bancos en Argentina para prever esta situación y ver cómo iban a reaccionar y actualmente no había no iban a tener problemas no estaban a favor de la medida tomada por los bancos chilenos y los bancos brasileños así que bueno por lo menos inclusive están planeando realizar un contrato realizar un sistema más seguro para mudar parte de su sistema fuerte a la Argentina para poder aprovechar este hecho de que no los bancos estén a favor y no en contra con él. Sí, inclusive vi precisamente en estos días en el evento de Bitcoin Day en Buenos Aires que Guillermo Torrealba quien es uno de los fundadores de Buda.com anunció que estaba tratando o está contemplando la posibilidad de mover parte de las operaciones en la Argentina precisamente por esa flexibilidad o esa apertura en la innovación que se ha mostrado al país a Chile o Brasil entonces eso es muy interesante ver cómo se pueden dar todas estas empresas en la Argentina y volverse más conglomerado o un punto mucho más importante en blockchain en la región y hablando de eso cómo han visto digamos el tema del de Rofex este anuncio de este mercado digamos de intercambio bueno digamos este mercado financiero en Rosario para los que no están familiarizados a los que ellos están hablando o están abriendo ya esa posibilidad a ofrecer futuros de Bitcoin a sus clientes vino muy de la mano la situación para Argentina creo que es muy similar a la que vivió el mundo con respecto a la bolsa de Chicago a los futuros de la bolsa de Chicago fue un visto bueno en realidad bueno más de todo muy interesante muy interesante por el mundo de las criptomonedas debido a que como muchos creemos ayuda a incluir esta parte del sistema financiero esta parte tradicional dentro de las inversiones dentro del movimiento de las criptomonedas yo creo que acompaña el movimiento estuve viendo un poco los índices no ha tenido mucho impacto en Argentina no es algo que se le ha hecho demasiado foco pero yo creo que suma que ayuda a tener una conexión con los estatutos con las ideas normales con las formas de utilización del dinero normal junto a estas nuevas criptomonedas creo que es una conexión una buena forma de mover recapital y hablando entonces de lo que viene para la Argentina ¿cómo perciben ese desarrollo de la tecnología del blockchain en los próximos 10 años para el país? ¿cómo ustedes visualizan lo que puede pasar en los próximos años en el país? para mí el crecimiento va a ser muy exponencial ya ahora se está viendo este año fue el año donde más boom hizo la tecnología y ya hay muchos los gobiernos mismos están hablando con empresas para realicaciones y encarar el proyecto de blockchain totalmente inclusive ya se está buscando internamente ya de la misma sociedad tenemos bueno internamente el grupo tiene mucho contacto con la plataforma NEM con la fundación NEM y ya la misma gente cada vez que además de acercarse gente con conocimientos muy básicos también comienza a acercarse gente que ya busca otro nivel de conocimiento ya cuestiones de programación cuestiones de cómo insertarse su trabajo esta nueva tecnología y demás y ya también se está empezando a buscar focos de estudio focos de de clases con respecto a estos temas más avanzados lo que nos da un futuro muy alentador ya que si ya estamos comenzando ahora con interiorizarnos la parte compleja de meter sistemas blockchain probablemente en 10 años estemos totalmente avanzados y sea algo cotidiano algo como el parlamento europeo decía que impacte diariamente en la vida de la gente y hablando de una de las cosas que siempre acá nos preguntan mucho en la comunidad en cada uno de los países sobre el tema y sobre todo las personas que están como iniciando en este fantástico mundo es una pregunta recurrente que me gusta hacer a los invitados es qué tipo de fórmulas o de tips primero ustedes nos pueden compartir sobre la manera más sencilla para iniciar en este mercado alguien que quiere invertir un capital pequeño para ir como comenzando aprendiendo y teniendo esa experiencia y así qué plataformas de intercambio disponibles en Argentina ustedes nos podrían recomendar como las más seguras fáciles de utilizar mira es una de las preguntas más normales que respondemos en clase o más comunes yo diría inicialmente de reconocer los aspectos más básicos de la moneda por lo menos ver qué es ver cómo cómo funciona simplemente por arriba para entender un poco lo que es este nuevo mundo si es que se quiere hacer una inversión más específica en alguna altcoin y también de paso no caer en una scam no caer en una estafa de los cuales está plagado y después inicialmente como todos recomendamos inclusive en clase damos práctica de cómo crear la wallet cómo mantener segura las llaves las doce palabras la semilla y después pasado eso bueno es un proceso muy simple a través del envío de la compra de las criptomonedas al envío a la billetera privada interna personalmente en base a la experiencia y a a mucho de lo que le ha ido creo que las páginas más recomendables de compra y venta en argentina son pato y shitango después tenemos argent bitcoin por último que es confiable en cuanto a plataforma siempre tenemos una discusión con famoso ripio tienen por el hecho de que realmente tiene uno de los precios más competitivos pero juegan mucho con el spread entonces en momentos de baja es una plataforma que no te deja comprar te hace renegar te hace renegar la plata no entra que se demora por una cosa que se demora por la otra pero no conozco a ningún caso de que haya perdido la plata la plataforma es confiable pero tiene sus ventajas o arras ventajas respecto a los sistemas lo bueno que se está dando mucho es el entre personas acá en Córdoba está creciendo mucho eso se ven en los grupos de facebook siempre se publican cuando compren y venden está muy bueno sí es realmente una alternativa mucho mejor porque es descentralizada no tienes que estar con intermedio de alguien eso es lo mejor que van a hacer bueno y bueno entonces ahí están todos los tips para las personas que están en la Argentina y sobre estas plataformas que pueden utilizar de forma fácil y segura con los pro y los contra que Lucio y Ezequiel nos estuvieron comentando ahora hablemos entonces como de esos eventos futuros que vienen dónde cuándo y qué temas se van a estar comentando en los eventos que ustedes vienen realizando como grupo de corte ahora este este fin de semana tenemos el FLISOL que es un evento de software libre que se hace en toda Latinoamérica donde van a va a haber miembros del equipo hablando un poco del tema de criptomoneda blockchain son todos jóvenes estudiantes de secundaria actualmente bueno el FLISOL es el evento de software libre es el más grande que tenemos actualmente venimos de hace menos de un mes de terminar el congreso internacional de blockchain el cual se celebró acá en Córdoba Buenos Aires y en Colombia así que ahora estamos con más en una fase de descanso de retomar de aprender de esta experiencia que fue el congreso internacional estamos en vista de que probablemente se está hablando mucho que probablemente en octubre se haga un nuevo congreso internacional inclusive estamos charlando con varias empresas tenemos una charla muy interesante con una empresa que está planteando hacer un hackathon así que probablemente en el próximo evento se combine un congreso internacional junto a un hackathon esa es la posibilidad de un evento más grande y después se sigue haciendo semanalmente ya nos estamos formalizando nuevamente con los cursos y demás inclusive ya este año se plantea un cronograma con temas específicos e ir avanzando a través de las clases con los cursos que se llaman gratuitos semanalmente para que la gente se vaya interiorizando y a su vez aprenda más de temas específicos ya sea cómo conformar ICO cómo analizar el mercado la situación de la minería y demás todo eso en la página a medida que van surgiendo los eventos los vamos informando así la comunidad puede llegar puede venir y apenas tengamos un evento grande algo interesante nuevamente estaremos comunicando con vos para invitarte seguramente para darte algunas entradas eso sí así vamos a llegar exacto sí pero precisamente eso eso los quería comentar por favor danos como la información de normalmente para las personas que están interesadas en dónde pueden encontrar ese tipo de información cuál es la página en internet la página una de las principales que manejamos es ABA American Blockchain Association eso es uno y después está la página de Córdoba Bitcoin donde también tenemos otra parte de la información de contacto y además donde se van haciendo todas las reuniones y demás exacto creo que esa información es básica digamos para las personas que obviamente están en este video que pueden estar muy interesadas en participar activamente en cualquiera de estos eventos que van a venir en el futuro con este gran grupo que están formando en Córdoba como vuelvo y lo repito en una interesante alianza entre universidades son más o menos dos universidades por lo que yo he podido conocer ¿no? Tres universidades tres la UTN la Universidad Nacional de Córdoba y el habla Pascal perfecto la Pascal hicimos el congreso principal y las dos universidades anteriores hicimos el pre-congreso exacto y luego tenemos también por el otro lado la Municipalidad de Córdoba que también ha estado como Municipalidad Legislatura y estamos tratando con el gobierno de la provincia de Córdoba sí algo muy importante se logró declarar interés legislativo a blockchain es un punto muy importante inclusive se está hablando de estamos buscando con el gobierno generar una zona franca para empresas de criptomonedas como para comenzar y darle un empujo mayor a la provincia de Córdoba con respecto al tema aparte de favorecer obviamente las empresas del rubro exacto porque por el otro lado pues están entonces las empresas entonces como les comentaba es como un trinomio entre empresas comunidad académica y la Municipalidad que se está realizando y pues vienen trabajando en muchas iniciativas en conjunto lo cual es muy interesante vuelvo y repito puede ser un modelo que se puede replicar en muchos países de la región entonces de antemano como les venía comentando Lucio Seguiel muchísimas gracias por haber participado en este país cripto argentina estamos realmente muy contentos con toda esta experiencia que nos han podido compartir a todos a toda nuestra comunidad de Invemania y bueno entonces esperamos ahí estar muy en contacto para que nos vengan comentando sobre todos esos eventos que nos están ustedes hablando que se vienen para el futuro y bueno que yo sé que hay muchas personas que van a estar muy interesadas en participar activamente de todas estas iniciativas muchas gracias a vos por esta invitación y bueno esperamos ya volver a estar de nuevo nuevos eventos si si realmente muchas gracias es un gusto poder compartir la situación de Argentina ver un poco que se llega al mundo con tu canal como está viviendo Argentina este nuevo tema y bueno realmente esperamos poder compartir un nuevo evento algo grande próximamente y seguir incluyendo más gente en este nuevo mundo claro que si exactamente bueno muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en la próxima edición de País Cripto chao